Música ¿Qué tal compañeros? Pues vamos a darle a las palomas Ahora vamos a volar a los machos Las hembras se ponen a la carretera Ya estamos a viernes señores Viernes 10 de marzo Ya estamos a días para el domingo ya La primera carrera oficial Y ya empieza la temporada así Vamos a darle Música 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 Rápido se perdieron los machitos Ya no los alcance a ver A ver vamos a ver ahorita Cuanto tiempo se tarda en andar ahí Fuera de palomar Música 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 Debería empezaron a depararse Ahí andan ellos Ahí van apareciendo apenas los machos Se perdieron 25 minutos Apenas aparecieron ahorita Los canijos Y andan peloteando Ya empezaron a querer A andar aquí alrededor del palomar Pero ahí andan Vamos a darle su tiempo Los palomitos ya se alentaron su hora Vamos a bajarlos Vamos a darle su botana A los palomitos Una fórmula de andan Y ya vamos a cambiar Para ir al vuelo De 300 ya le vamos a cambiar A la fórmula que siempre usamos ¿Qué pasa? Pienes que se alentaron su vida Y ya no se alentaron su trabajo A la fórmula que se alentaron su vidrio La fórmula que se alentaron su duda Y ya está Y ya está vamos a echarle su comida a las cebritas a las cebritas a las cebritas a las cebritas las cebritas estamos a sembrar echamos gotana hicieron 31 minutos de su cuenta de hoy alforzamos ya nomás en las tardes las volamos un poquito y también a los machos les damos su vuelo Ya mañana ya no vuelan Y pues ya Se van al primer concurso de la temporada A ver que tal A ver si nos quieren traer una alegría En lo mismo pasado Estuvo bien La La marca que hicimos A pesar de que no estamos entrenando Muy fuerte, así como para que Digamos que Pegamos Las palomas muy Restringidas ni nada Han estado volando normal Y su comida normal también Esperemos que así sigan Al 100 Para llegar a A donde queremos llegar A los vuelos de fondo Pues ahí están Ahí andan acabando de comer Pues buenas tardes compañeros Pues vamos a darle Ya al último día de entrenamiento Y ya su última suelta Ya mañana no vuelan Este Nomás les damos su comida Y Para llevarlos al club V couldn't A ver Un día de Se dan acomod잖아 Los machos Están agarrando su reinito. Están los machos. Pues allá andan los machos. Andan peloteando mucho. Pero si están volando pues. Pero andan muy pelotos los canijos. Andan planeando mucho. Y andan ahí nomás. Les doy su espantada. Y se vuelven ahí. Pero así andan los canijos. Ya llevan media hora. Mirenlo. Ahorita se vuelven a retirar. Y así han andado. Pasamos a darle un poquito rato. Pues ahí están los machos. Ya han cementado su tiempo. Vamos a bajar. Y así. Y así. Así. Se fueron las hembras, no las alcancé a tomar, no sé a donde me dieron, no me acuerdo Esta vez, tardan para regresar, pero no se ven aquí, por aquí cerca, a donde le dieron Aquí estamos, vamos a darle con botanitas a los machos, volaron 45 minutos Aquí estamos machitos, a ver que tal se comportan A ver quien gana esta semana, las hembras o los machos, han andado bien, tanto las hembras como los machos Ahí andan las hembras, apenas andan llegando, o sea están como unos 15 minutos fuera del palomar, apenas van regresando Ahí van las cajetas Allá van Ahí andamos, estamos volviendo con el pichón Mira, acá está Ahí anda el pichón, palomeando ya Ahí andan las hembras Ahí andan las hembras Ahí andan las hembras Ahí andan las hembras Vamos a dar Untubotana a la 10 20 ya ¡Gracias! 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 ¡Buenos días compañeros! Pues vamos a preparar las palomas Para el enceste en la tarde Nos vamos a dar su botana Y ya Venga desesperados los machos Ya los oí Andan con hambre los calipos Vamos a echarle su botanita Están los machitos Para preparar su comida Vamos a dar la botana a las sombritas ¡Vamos a andas! ¡Vamos a andas! ¡Vamos a noch! Ali se viene a dar a las sombritas ¡Vamos a andas! ¡Vamos a ycharle suave! A y solo a toque ¡Vamos a ycharle suave! ¡Vamos a ycharle suave! en la tarde nomás les vamos a dar 13 gramos ahorita se comieron 15 gramos normal en la tarde como a las 3 y media o 4 de la tarde les voy a dar su otra ración pues nomás les vamos a dar 13 gramos todavía podemos hacerlo está cerca de unos kilómetros pero como vaya avanzando la ruta pues ya no nos vamos a castigar tanto de comida pero hoy si les vamos a dar 15 gramos ahorita y en la tarde más, 13 gramos a ver si tanto se comporta mañana a ver quien gana, si los machos o las hembras vamos a dar a los que botanean pues ahí estamos acaban de botanear las sembritas esta es la que se marcó la semana pasada esta es mi escogida vamos a ver si nos da esa alegría esta es la otra que se marcó la semana pasada la quinto, la sexto y la vamos a ver este con vosotros ok ok a Y ya está listo. 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 Y ya está listo.